Muy buenas gente, bienvenidos a Diógenes Live. Seguimos con 12 minutos y nada, vamos a seguir resolviendo el rompecabezas, porque hay que hacer bastantes cositas todavía, ¿vale? Espero que os esté molando la serie esta, creo que van a ser 4 o 5 capítulos. Y nada, si tenéis ir en paz o lo podéis pillar así barato, recomendación dentro de los muchos juegos que hay. Y bueno, lo que vamos a probar ahora es a coger el móvil y llamar a Pastelito, ¿vale? Para decirle que no venga el padre. Primero vamos a decirle que no venga. Y tenemos toda la noche libre, digamos. Vale, aquí le podemos decir que tu mujer es inocente para que no se escuche. O esto de abajo para que directamente no venga, ¿vale? Entonces nada, lo que he probado hoy es la de abajo. Como veis ahí... ¿Veis? Lo haré al final. Vamos a ver si viene o no. Y aquí hablando con la mujer ya tenemos... Algún... Alguna frase nueva, por ejemplo la de averiguar más acerca de su hermano. Y en lo del poli no sé si tiene algo, ¿vale? Entonces vamos a comentarle estas. Aquí le he contado lo del poli sin darme cuenta. Le contamos también lo del reloj para salvar a su hija. Esto es nuevo. También sirve para que... Se lo vaya creyendo, pero no termine de creérselo, ¿eh? Entonces al final le vamos a decir esta. La de... Que tiene el reloj para que termine de... El reloj escondido en el respirador para que termine de creérselo, ¿vale? Y nada, ya podemos estar ahí. Primero le he preguntado por el hermano. No ha querido decirme nada. Luego le he dicho lo del reloj. Y esto ya ha colado. Vale, ahora podemos preguntarle... Como podemos decirle que el poli... Quiere el reloj para salvar a su hija. Ahora sí que eso lo creerá. Y averiguar algo más del que el hermano sea el asesino, ¿vale? Nada, nos está contando aquí la historia. Y creo que ya no da muchas opciones más, ¿vale? Pero bueno, por lo menos hemos averiguado eso. Y el tema es que ahora, como está traumadita y el tipo no viene... Mira, ahí viene el poli. Y le acaba de llamar la hija. Vale, está disuadiendo de que venga, entonces... Directamente no va a venir, ¿vale? La letra azul es el poli. Y como veis, el poli... Como veis, se va. Ok. Tenemos el resto de la velada libre. Lo que pasa es que, claro, aquí ya la he traumatizado. Y poco más podía hacer, ¿vale? Empezar a atrayarla. Empezar a hacer muchas cosas. Ok, entonces nada. Volvemos a empezar. El mismo mouse de Perandi, solo que ahora... En vez de decirle... Lo que está haciendo su padre, que aquí le he vuelto a dar. Y la he liado. No, aquí he hecho lo mismo, claro. Aquí he hecho lo mismo, pero esta vez vamos a... A hacer la cena y todo, ¿vale? Vamos a ir de buenas. A dejarla que nos ponga la mesa y todo el rollo. Y nada, voy a pasarle un poco, ¿vale? Tampoco os quiero hacer mega... Mega spoiler, pero bueno. Aquí podemos dar las mismas opciones, pero si lo dejamos... Al final, pues nos da el regalo. Nos dice que va a ser madre y todo eso. Vamos a ser padres. Le puedes decir lo que piensas o preguntarle por Dalia. Y esta vez... Le he dicho que va a ser genial. Le he dicho todo lo que pienso de tal y... Que todo va muy bien. Nada, si lo queréis ver, ya cuando lo hagáis, nos ponemos a bailar. Y aquí... Baile, baile, baile. Y aquí le he dicho cuanto la quiero y tal, igual. Y se ha puesto tierna. Nos hemos ido a la cama. Y se acaba el día, ¿vale? Entonces, el tema es que... Hay que hacer que Poli venga, pero que no se escuche. Y para eso vamos a decirle... Aquí es que no me ha dado tiempo, creo. Aquí es que no me ha dado tiempo, creo. Aquí le he hecho otras opciones. Y se cabrea y se encierra o se cabrea y se va, ¿vale? Estaba probando un poco las opciones que te daba la mujer. Vale, pues hasta aquí la primera parte. Vamos a seguir. Es que ya he visto lo que duran los vídeos. Si los tengo que subir de uno, pues imagínate. Ok, aquí he hecho lo mismo. La he dormido esta vez. Lo he dejado pasar. Lo he dejado inconsciente. Y como ya tenía información nueva del hermano y demás, pues he empezado aquí a preguntarlo, ¿vale? Que si sabe de su hija lo que está haciendo, decirle que el hermano es el asesino. Ahí ya le podemos decir quién es. Y nada, si se lo decimos... Primero no hace caso, le pegamos un tiro. Y ahora ya sí que dice... Estamos intentando saber el nombre de... De la madre del asesino, ¿vale? Dice que es Daisy o el nombre de una flor o algo así, ¿vale? Entonces el nombre de una flor es claramente este. Se lo enseñamos y nada. Nos damos cuenta de que... Spoiler alert. De que era nuestra madre. La madre del asesino es nuestra madre. O sea que somos el asesino, vamos. O sea que... Somos el hermano de nuestra mujer. Con la que vamos a tener un hijo, ¿vale? Que ya sabemos todo a la historia prácticamente. Aquí le da como un nervio. Y yo creo que se pone ya por fin a recordar. Bueno, a recordar... Cosas que antes pues ni se acordaba, supongo. El personaje, porque no... Este es el padre de ella, el que murió. Y este supuestamente somos nosotros. Y aquí... Y aquí pues le dije... La opción de abajo, supongo que las otras... Te llevan a un... No sé si te descubren algo, pero te llevan a un callejón sin salida, me parece a mí. No las he probado, la verdad que no las he probado, pero... Elegidas a la primera pasó esto. Vale, y aquí veis por accidente le pegamos... Los dos tiros esos que lo mataron, ¿vale? Que dicen que alguien volvió y lo mató. Le pegó dos tiros y tal. Vale, pues ya está. Entonces ahora supuestamente sabemos que... Hemos matado nosotros a su padre y todo el rollo, ¿vale? Aquí una especie de tiempo... Se vuelve un poco trastocado... La mujer dice... Eh, ¿qué te pasa, tal? Y te desmayas y vuelves a empezar, ¿vale? Entonces... Lo que he hecho aquí ha sido la mítica. Aquí ahora ya podemos contarle la verdad directamente. Hay varias formas, ¿no? De acceder. Aquí he estado cagándola porque... He vuelto a decir que no... Que no venga el poli. Pero básicamente lo que hay que hacer es convencerla de que... O sea, contárselo todo sin que se vaya, ¿vale? Porque si se lo cuentas de mala manera se cabrea y se pira. Y para que no se pire al final he tenido que decirle ya cuando estaba a punto de pirarse... ¿Veis? Aquí se piró. Le vino el poli. Cuando está a punto de pirarse lo que hay que hacer es decirle que... Primero hay que llamar a la hija, ¿vale? Para decirle que tu mujer es inocente. Para que no se escuche a su padre, ¿vale? Esa hay que decirle la tercera aquí. No la cuarta porque si no directamente no viene, ¿vale? Y luego le comemos la olla a nuestra mujer. Le contamos todo lo que eres su hermano y tal. Cuando le dices que eres su hermano... Usted va a salir la opción aquí es que creme la boca. Se lo dije, vamos. Repetí mucho. Estaba probando el resto de... De opciones, ¿vale? Pero cuando le dices que eres su hermano... Ahí se ha pirado otra vez. Vuelve a empezar. Vale, le dices que eres su hermano y luego te salen estas dos opciones. Que fue un accidente, que es realmente lo que pasó, seguramente. Y que es tu culpa y que te arrepientes, ¿vale? Si le dices que fue un accidente, pues se cabrea y se va. Si le dices que tu culpa es y que te arrepientes... Te va a salir la opción de decir que confesarás ante el poli, ¿vale? Entonces ella como que se queda. Y nada, ahora es haber llamado a la hija para que nos escuche el padre, si no, no lo va a hacer en otro caso. Entonces viene aquí... Esta le dice que tú tienes algo que decirle. Y te salen aquí varias opciones, ¿vale? Pero supongo que la única válida... Es decirle que tú mataste al padre, ¿vale? Que es la que está abusando. Aquí si le vuelves a decir que fue un accidente, que yo le dije, voy a probar. Pues tu mujer te dice, ¿qué estás haciendo? Espera, no, no, por favor. O sea, tu mujer se cabrea y todo y nada, te matan otra vez. Hay que hacer eso y decirle que... Que fue tu culpa. Al poli también, ¿vale? Así que nada, volvemos a repetir. Aquí supongo que la volví a liar. Vale, volvemos a hacerlo todo. Le decimos... Eso. Si es que fue tu culpa. El tío lo medio entiende. Ya nos encargamos de eso más tarde. Hay un reloj. Quiero el reloj. Y aquí está el tema. Antes de hacer todo esto, tenéis que ir al respiradero y coger el reloj, ¿vale? Porque... Aunque se lo quieras dar... Dice que está... No lo llevo encima, déjame. Ir a cogerlo... Buen intento. Y te meto una hostia y te destroza, ¿vale? Y nada, hasta ya he llegado. Vamos a seguir un poco ahora. Si nos parece mal. Nada, vamos a seguir eso. Me queda justo ahí. Vamos a hacer lo mismo esta vez. Y vamos a darle a... A ver, vamos a permitir el acceso. ¿Dónde está mi ratón? Ahí está. Y vamos a darle... O sea, vamos a coger el reloj antes de que pase todo esto. Para dárselo y a ver qué ocurre. Pero bueno, ya habéis visto que para llegar hasta aquí hay que hacer muchas cosas. Podéis probar varias cosas que yo incluso ni he probado. Alguna opción por ahí que me ha faltado, pero es que ya os digo. Si os tengo que subir un vídeo con todas las opciones, podría ser muy largo. Así a tiempo real me refiero. Pues nada, lo primero... Llamar a la hija, ¿vale? Aquí en la oscuridad. Llamar a la hija para decirle... Que nuestra mujer es inocente. Voy a pasarlo todo, ¿vale? Para que vaya más rápido. Decirle que tu mujer es inocente. Así nos escuchará. Vale. Luego, si no queréis comer a mucha charla con la mujer, ¿vale? Lo mejor es, creo yo, coger la Polaroid esta. Enseñársela, que ya le cuenta bastantes cosas. Y luego ya decirle lo demás, ¿vale? Vamos aquí a coger el medallón. Aunque no he cogido nada para... Esta me va a atracar aquí. Venga, que sí, venga. Ahora no. Déjame que coja el medallón. Con la cuchara misma. Vale, en teoría con esto ya lo tenemos. Hostia, ahora va para atrás. Y se vuelve ahí al minuto ese. Algo más lento, ¿no? Qué raro, tíos. ¡Oh! ¿Por qué se ha ido? Estoy con la policía. Oh. Oh. All right. Hostia, no me ha dado tiempo a contarle nada. ¿Qué está pasando? Tengo una tarjeta justo aquí. Esto va a ir más fácil si cooperas. ¡Maldita. Y a ver si le puedo daría la foto. No sé por qué se ha ido. Si no había hablado con ella todavía. No sé por qué se ha ido. No sé qué ha pasado, ¿vale, tíos? No sé qué ha podido pasar, pero bueno, vamos a reiniciarlo. No sé qué es lo que he hecho mal. Nos ha mirado el reloj o algo así. Vale, vamos a... Ha probado otra vez. No sé. No sé qué ha podido fallar, tío. Voy a coger el medallón. Igual se ha cabreado porque no he cerrado la puerta. Tiene toda la pinta, ¿eh? Creo que me ha visto sacar el medallón y se ha picado. No sé si es que no he cerrado aquí la puerta. Vale, vamos a sacarlo. Llamamos a la hija antes de que sea demasiado tarde. Sí, yo creo que no lo ha visto, ¿vale? Aquí no he llamado. Uf. No he llamado a nadie. Llamamos a dar a ese pastelito. Bla, 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 bla. Vamos a decir que la mujer es inocente. Vale, ya tenemos todo en teoría hasta el medallón. Falta... Ojo, cogerla por el Aroid. Sí, voy a empezar. Ahora no se ha ido. Se ve que me había dejado la puerta abierta, ¿eh? Y ya está. Sí. Vamos a darle la Polaroid. Que le coma toda la olla. Nada, esto la verdad es que es un poco pesado de pasar. Me lo haría que hubiese un botón para... Como para estar pasando todo el rato, para no estar dándole a click. Muchas veces. Vamos ahí. Ahora le hice lo del Poli. Vale, ahora ya que lo sabe todo... Y tiene la foto y todo... Le damos aquí a... A hablar del pasado y a contarle lo que pasó de verdad. Que ahora le voy a contar que él es su hermano. Y todo el rollo, ¿vale? Y le vamos a decir que nos... Que nos entregamos al Poli. Decirle que es tu culpa de que te arrepientes. Confesarás ante el Poli. Vale. Hay que esperar, ¿eh? No abráis la puerta, como hice yo. Hay que esperar a que le llamen... Al Poli, incluso. Yo no sé si puedes esperar aquí, ¿sabes? El pase más rápido. No, ya viene. Hola, Bumblebee. ¿Qué tal? ¿Qué? 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 ¿Dónde? Creo que tenemos que... Que nos escuche, ¿vale? Que nos escuche, ¿vale? Oh, ok. Oye, que nos escuche, ¿vale? Oye. No te preocupes, Bumblebee. Ok, querida. Te amo más. Ahí se ve ahí y dice, vamos a hacerlo, venga. ¿Crees que eres divertido? ¿Te llamas a mi familia? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? No más, gang. Las manos detrás de tu espalda. Ahora. Espera, par. Tengo algo que necesitas ver. ¿Qué dijiste? Sé que crees que me maté a mi padre. Por favor, escucha lo que mi esposa tiene que decir. Vale, hasta aquí ya hemos llegado. Creo que era esta la de tu mataste. Es la que estoy probando hasta ahora. Yo soy el monstruo, bla, bla, bla. Dices que es tu culpa, no le voy a decir eso. Siguiente, nunca. No, no. No es la culpa. Solo le dije a mi padre. No lo he hecho con el monstruo. No lo he hecho con el monstruo. No, no. ¿Tienes? ¿Lo tienes? Lo tengo. Daremos la mirada. No nos diré a nadie. No hay nadie que morir. Aquí. Mira. Esta vez no me ha matado todavía. Voy a ir ahora. Recuerda. Si te encontré una vez, puedo encontrarte otra vez. Y no quieres ver a mí de nuevo. Y se va sin matar a nadie. Muy bien. ¿Qué ha sucedido? Necesito que te vayas. No sé si irme o esperar a que acabe el bucle. No te vayas de mi apartamento. Nunca quiero verte de nuevo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hice todo lo que hay que hacer. ¿Qué quieres? Hice todo lo que hay que hacer. Pues ahora mismo realmente me queda probar pocas cosas. Pero mira, vamos a probar. No sé cuánto llevará el vídeo ya. De tiempo, pero no quiero que se haga ultra largo. Vamos a probar a hablar. Vamos a hacer otra vez la secuencia esa del padre, ¿vale? Y a decirle otra cosa. A ver si averiguamos algo nuevo. Ya por probar, ¿vale? Lo bueno es que esto es más rápido. Voy a coger el regalo de Adalia. ¡Vale! Nada, vamos a hacer lo de siempre Cuando hablemos con el poli le vamos a decir otra cosa Si es que me aparece otra cosa La verdad es que cuando llegas a estos sitios te quedas un poco perdido Que no sabes ya que mas hacer Pero bueno yo creo que agotando opciones siempre lo puedes conseguir Vaya que va Vaya que vamos ¿Por qué no quitárselo todo? A ver si se levanta ahora Vamos a decirle la verdad ¿Verdad? ¿Verdad? I'm the body of Dahlia, the nanny who the old man was. Oh yeah, he did. They had a baby. Me. You. Monsters, what is... What? Mother-in-law. She wouldn't even say my name. Never even acknowledged. You married your own sister. Jesus. Fuck. But how did he get up? Oh my God. Alright, I'm okay, I'm okay. Well, guys, until here's the video of today. I don't want to lie to you anymore. It's been a long time. I think it's been a long time. I'm going to keep playing. And when I'm going to be more clear, pues os hago un video y lo vemos. Espero que os haya molado y nos vemos en el próximo. Hasta luego.